Gracias, presidenta. El pasado 6 de septiembre, el consejero de Sanidad anunció en una rueda de prensa la adjudicación de las obras del aparcamiento y nuevo hospital del bloque técnico del nuevo hospital de Palencia. Considera la Junta de Castilla y León que con esa adjudicación de esas obras están cubiertas las necesidades sanitarias de la provincia de Palencia. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Con la adjudicación, evidentemente no, pero con el desarrollo del proyecto creemos que vamos a dimensionar un hospital eficiente para el área de salud de Palencia. Tenga usted en cuenta que el bloque técnico incluye lo que podemos denominar el corazón del hospital, en las áreas más sensibles, en las áreas quirúrgicas, de cuidados intensivos, de urgencias, los laboratorios, las áreas de red agnóstico, etc. Y entendemos que con ello vamos a dar una respuesta adecuada a unas necesidades que tenía el área de salud de Palencia, como es lógico, de disponer un nuevo hospital al nivel que merecen los palentinos en este siglo XXI. El hospital del río Carreón está funcionando con muy buenos indicadores. Es un hospital que, por sus dimensiones y por el tipo de profesionales, está dando una magnífica respuesta en términos de demoras, en términos de resultados. Y con esto yo creo que vamos a contribuir decisivamente a mejorarlo sensiblemente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Pablos Lavajo. Gracias, presidenta. Bueno, a pesar de su respuesta, señor consejero, creo que usted sabe que esta obra llega mal, llega tarde y que es insuficiente, porque los palentinos llevamos desde el 2005 esperando la obra del nuevo hospital. Y estamos en el año 2017 y lo que tenemos es la adjudicación de la obra de un aparcamiento y de un bloque técnico. Y estoy segura, además, que lo que vamos a tener en el año 2018 va a ser un aparcamiento de pago. Usted dice, además ha dicho y dijo en esa rueda de prensa, que se adjudicaba por un montante de más de 36 millones de euros que se iba a ejecutar en cuatro anualidades. Si tenemos en cuenta, además, que también, según palabras suyas, este hospital tiene un montante total de 220 millones de euros, solo hace falta hacer una pequeña cuenta matemática y vemos que los palentinos tendremos un hospital nuevo en el año 2040. Señor consejero, desde luego, lo que sí que les tengo que reconocer es que este famoso nuevo hospital de Palencia, que a algún medio local le llama la obra de escorial de Palencia, sí que les ha servido para algo. Les ha servido para un número ingente de ruedas de prensa, de fotos, de comunicaciones, de promesas electorales. Pero la realidad es que seguimos sin él y, además, seguimos sin saber qué va a pasar con la segunda y con la tercera fase del hospital de Palencia. Porque en esa segunda y tercera fase, como usted bien conoce y bien debe saber, iban nada más y nada menos que cosas tan importantes como la radioterapia oncológica o la radiología intervencionista. ¿Hasta cuándo van a estar los enfermos de cáncer de Palencia yendo a peregrinar por el resto de las provincias? Desde luego, también este famoso nuevo hospital también les ha servido para algo a la Consejería de Sanidad. Y también se lo reconozco. Les ha servido de coartada para no hacer ninguna obra más que eran urgentes y prioritarias para la provincia. Y le puedo nombrar alguna, como los centros de salud de Aguilar o de Venta de Baños, que llevan desde el 2003 esperando, o el centro de pan y guindas de la capital, que en el año 2007 el presidente se lo prometió, hizo una promesa electoral que así se iba a hacer, o la uvi móvil de guardo, o algo tan importante que es que de una vez se dé una solución racional y razonable a la sanidad de la zona norte de nuestra provincia. Señor consejero, los paletinos necesitamos unas inversiones suficientes, reales, un compromiso real para dejar de ser ciudadanos de segunda en cuanto a asistencia sanitaria. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Parece que a su señoría no le agrada que adjudiquemos la obra y empecemos a construir un nuevo hospital de Palencia. Yo lo lamento mucho. Nosotros cuando adjudicamos una obra naturalmente lo explicamos, lo anunciamos, difundimos su contenido. A mí ya veo que a usted no le gusta, pues también lo siento mucho. Le diré que no nos hemos olvidado de seguir haciendo cosas, porque evidentemente un proyecto de esta naturaleza requiere sus tiempos, como usted sabe. Le puedo decir que este año 2017, por ejemplo, pues estamos invirtiendo casi dos millones y medio de euros en equipamiento del nuevo hospital de Palencia. Del nuevo todavía no, porque iniciamos ahora su construcción. Como bien sabe, que vamos a adquirir un nuevo TAC, que vamos a adquirir dos mamógrafos digitales, que vamos a adquirir dos ecógrafos, que vamos a adquirir un ecocardiógrafo, un fluoroscopio, en fin, inversiones que ya estamos haciendo porque son necesarias. Ha hablado usted de la montaña palentina. Mire usted, en estos años, y lo mantenemos y lo vamos a mantener, hay, fíjese, en Aguilar, nueve especialistas que pasan consulta periódicamente. En Cervera de Pisuerga, once especialistas que pasan consulta periódicamente. En Guardo, once especialistas que pasan consulta periódicamente. De manera que no nos estamos olvidando de ello. Y me habla usted de otras infraestructuras, y me parece muy razonable. Ya advertimos hace algunos años que, por motivo de la crisis, nuestras disponibilidades presupuestarias debían concentrarse en mantener el núcleo fundamental de la sanidad pública. Así lo hemos hecho. Esas inversiones vendrán, lo iremos anunciando en las sucesivas leyes de presupuesto. Pero yo le animo a que, si no, que no nos aplauda, que por lo menos se congratule de que hayamos adjudicado las obras del nuevo hospital. ¿Sabe usted, precisamente, y yo creo que lo sabe bien, por qué se retrasaron en su periodo inicial? ¿Sabe usted que el Ayuntamiento de Palencia fue incapaz de conseguir cedernos los solares? Y, naturalmente, sin solares no se puede construir un hospital. El actual Ayuntamiento de Palencia lo ha conseguido, nos los ha cedido, las obras están adjudicadas. Y espero que eso sí que le satisfaga, especialmente cuando esté construido el nuevo hospital de Palencia. Muchas gracias.